claro que sí familia buenas tardes público bonito que se encuentran en todas las partes del mundo que nos miran por esta transmisión es un honor para nosotros estar aquí con el compañero el águila de guamuchis bravo estamos aquí en las bellas instalaciones de serra york california encontramos una entrevista aquí al águila primeramente alguien la quisiéramos saber de dónde surge el nombre de águila de guamuchis este mira varios muy buenas tardes a todos ustedes buenos días tarde noche mañana madrugada si están en china noches y todo esto este pues el nombre del águila pues surgió puede que yo estaba chiquito siempre me gustaban las águilas y escuchaba mucho las águilas que la mencionaba la biblia y mejora me decía que como el águila que como el águila entonces cuando yo empezó a analizar esto le decía yo quiero ser un águila quiero ser un águila y si éste empecé mi canal con vídeo pues normalito no tenía ningún suscriptor entonces cuando empecé a grabar yo siempre dije que voy a ser el águila hubo varios en mi contra que decían no eres el águila para que tienes el águila no llega ni a puñito y yo podía pues si yo me siento el águila decía porque a ti me considero yo le dije porque no me dejo atrapar con nadie hasta ahorita nadie me ha podido derribar de donde estoy y así el personaje del águila es una historia muy bonita la verdad porque mi abuela me acuerdo que tenía un cuadro en un cuadro allí de el águila con un texto bíblico no me acordó muy bien este texto que decía pero me mencionaba algo así de de la águila ok muy bien ahorita que dice que era como un pollito me acuerdo de esa famosa canción que cantamos ahora que decía mi pollo no tenía alas y yo quería que volara ahora aquí está volando el gran pollo que representa para ti el tener tantos seguidores suscriptores en el canal de youtube que sientes al tener tanta fama que ser tan reconocido por otras personas pues fíjate que me siento muy bien este ser reconocido que me conozca la gente por hacer el bien o por hacer el mal y me han visto de varias partes de perú de guatemala de estados unidos colombia varios países este y pues lo miran de guatemala de todas partes del mundo y yo pues me siento alegre ya que varias gente me mi vídeo de mi contenido y el contenido sano contenido bueno y todo esto pues yo no yo grabo para hacer rir a la persona porque si tienen un mal día si tienen depresión hacerlo a reír y es lo que me da alegría a mí y yo voy creciendo no gracias a mí sino a la persona que te van suscribiendo a la a la familia que te estás suscribiendo últimamente y pues muchas gracias a la familia ya suscriptores que me van haciendo crecer y es gracias a ellos nos invitamos en la cámara a que sigan al águila suscribiéndose de la manita arriba comentando ok que siente el águila el día de hoy a que a que se puede decir que el águila se dedica se está dedicando el día de hoy en día el área pues fíjate he estado vendiendo burritos este yo empecé a trabajar desde el 14 de marzo lo tengo muy presente porque cumpleaños una persona muy especial una amiga este yo empecé el 14 de marzo a vender momium el día 19 más o menos mi hermano tiene un amigo que se llama Cesar Arias y le dijo que si quiere trabajar le decimos que sí y le dijo pues llama a tu hermano para que trabaje contigo aunque empezamos a trabajar los dos y de ahí empezó la famosa momia es el playón es la mejor versión de un burrito y empezamos a vender a vender a vender y pues gracias a Dios pues aquí seguimos vendiendo burritos dándole gusto al paladar de cada persona son momia tipo guanajuato o como momia que se refiere son momia son como un burrito que trae que hace ciradelfia hace trocitos de jamón y carne asada los enrolla si le pones el tocino este es ese mantojo y está muy buena la verdad de hecho una muchacha me preguntaron que le echas a las momias águila me hicieron le echa quererme más me dijo porque todo todo el tiempo queremos momia dice pero a veces que nos cansamos de momia y queremos otra pero queremos ir a probarla pues yo les digo pues yo les echo cariño digo para que mi cliente la sabore más a gusto muy bien águila oye hablando de momias cuántas novias has tenido tú en el transcurso de tu trayectoria de youtube para acá cero este hasta ahorita no tengo mal pensamiento no quiero nada de este todavía tener novia no es tener mal pensamiento no es verdad no es novio no tampoco oye águila por ahí por ahí comentaban que trabajabas en el grupo sedano en el puerto por ahí con ese traje que te sacas ah si un día que fuimos a un velor y una tía en mochi este ya estaba en la puerta y los pocos ya estaba aquí cruzados de manos en la puerta y se acercó una muchacha y me dijo señor usted traje aquí no le dije y me dijo señor ya para este jovencito no pues bien pues aquí está el águila aquí seguimos aquí en este bonito clima está corriendo agresita águila haciendo brillito por aquí pero ahorita van a estar los elotes ahí este que comió un día el águila de hoy que se me toque comió que iba a cenar pues desayuné mi prima no voy a decir su nombre porque ella va a ser famoso igual que yo este me dio unos frijolitos con cafecito con su fría de harina en la tarde me comí unos frijolitos y a ver qué temas a ver qué temas pues hay lo que hay ahí de voluntad el águila no debe de comer mucho el águila el águila realmente el águila real vamos a ponerle porque en realidad aquí no tenemos el águila donde radica el día de hoy cuántos hermanos tiene hermanas su familia como es su vida en su casa mi vida diaria pues mi vida diaria es andarme siempre temprano a las 6 y 7 de la mañana para irme a trabajar trabajo este me voy a la casa de tanto un rato miércoles miércoles voy a la iglesia porque ahí estoy de vigilante de guardia de seguridad ahí para que mantener el orden los jueves pues me invitan a la iglesia a los jóvenes el domingo perdón el viernes a la iglesia y el sábado pues me voy a pasear y así y mi familia pues ahí está mi hermano Pilar estaba por aquí el que está grabando en la cámara Juanito se los quiero mucho los dos no le falta otro no le falta otro Julio es que lo mejor para el final y a toda tu familia y a toda mi familia también parece que tenemos aquí entre el público una espectadora que quiere hacer entrevista a ella le vamos a pasar yo creo que hay esa entrevista porque no deja hacer las preguntas águila pero vamos a continuar la entrevista verdad que le dices toda tu familia que hoy estuvo contigo en este día gente que vino de Culiacán, de Los Mochis, de Wasabes, de Estados Unidos de aquí mismo, de Cerrallor no pues que Dios los diga bendiciendo y esperemos no pasar esta navidad sino muchas navidades que tengamos un feliz año nuevo que la pasemos en familia y así que tener más vida y salud para seguir pasando la vida ok hoy en día de donde surge ese bigote que el águila se machaca tan palestable, tan formal tan varonil pues ya ve, ya ve todos los creativos de gente que le quieran el águila es ser creativo porque no es una persona muy de perfil muy intelectual todo el tiempo andame cambiadito andame vestido, perfumado por ahí supe que las chicas se vuelven locas y moreren cuando las miran eso es verdad el águila pues no me ha tocado ver pero yo llevo a las jadres de mi pantalla yo le digo que si, hasta ahorita no me ha tocado si me han dicho y en el amor como anda águila en este momento? pues que te diré, dos tres nada mas dos tres ok águila, por ahí supimos que trae unos zapatos piel cardini los zapatos son de los delfinos los puedes mostrar a la camara si, aquí están como los adquirió? pues fíjate, estos zapatos no me acuerdo si me los regalaron no me acuerdo si me los regalaron cuantos meses tienen zapatos nuevos y me los puse, me los reminé un domingo y esta era la muchacha allí a la cierta muy bien águila hoy en día cuantos años tiene el águila de vida que Dios le presta en este momento? pues tengo 23 años tengo 23 años gracias a Dios y el año que viene voy a cumplir en su parte si Dios lo permite, 23 años el águila para todas las muchachas verdad que lo miran aquí en este canal de Youtube facebook, twitter, youtube que lo siguen todas las plataformas es una persona muy importante 24 años águila el año que viene ya 24 años para que todas vayan haciendo su licitudo manden su currículo suscríbanse en el canal del águila águila quisiéramos no irnos a esta entrevista sin saber cuantos idiomas manejas tu? hablas? si no, no mas español español y... la lengua maya ingles? no ingles no se ni una sola palabra ingles? no, nada mas se dirige algo que le quisiera decir a tu seguidora a tu gente en ingles no voy echando la madre se va en ingles bueno águila por ahí me están comentando el audio del staff por ahí si permíteme ajá que si podrias cantar algo, alguna cancion cual es tu cancion favorita? relacionada con el águila relacionada con el águila exactamente dos romantica y una normal o dos normal y una romantica todavía no se estoy pensando en eso el águila en este momento ya tiene la letra es inedita o seria algún cover que se estaria dando la sorpresa por ahí próximamente? como? como? alguna cancion que tu hayas escrito de autoría o un cover alguna cancion que vas a cantar de alguien mas? pues se lo bajas de sorpresa porque ustedes lo vean pero es una cancion de niños para que los niños aprendan a respirar y todo eso pero no es el pollito pio porque ya somos águila no es el pollito pio y el pollito pio y el pollito pio y el pollito pio no? no como seria el sonido representativo del águila en este momento? pues ahorita la acaban de escuchar queremos escucharlo por la propia voz del águila no es al final al final de la entrevista no al final de cada video va a pasar a salir el águila ok el águila se caracteriza por ser una persona humilde arrogante una persona pelionera una persona o como se caracteriza el águila? pues yo me considero una persona tranquila este alegre se va a subir a los demás se va a estar bien a mi a como trate se van a tocar el karma se devuelve y si haces bien te lo vas a devolver y si haces mal te lo regresas a tomar muy bien eh el águila cuantos instrumentos toca o que instrumentos toca musicalmente? pues he estado tocando el trombón el trombón un poco de batería y un cajón de lo que se sientan arriba empiezan a tocar peruano? no se si se hará peruano mexicano peruano mexicano mexicano muy bien en este momento el águila vemos por aquí que se puso unos brackets que le hacen un buen adorno soporte fino como fue la adquisición de los brackets o por qué águila? esto no lo puedo decir pero me puse con un primo que vive ahí en Huamuchi ahí me lo expuse los primeros días no podía morder me dijeron a comer taquito a la esmeralda me parece a la fili lo que esta pegada a las trojas rojas no puede comer y me compre un yogurt y al día siguiente me compre un gerber y empiezan y hoy en día ya puede morder digo para quitarme aquí no me hacían una mordida a mi también o le cuéntase que porque tengo 20 carnes no me voy a traer esa mordida este bueno consiguiendo ir con el águila cuál es tu ciudad que te gustaría ir a visitar águila tu ciudad que digas tú este es mi sueño de ir pues fíjate grabé un video el año pasado cuando fui a Guadalajara este me gustaría conocer ya conocí a Guadalajara se me cumplió mi primer sueño pero me gustaría viajar a la ciudad de México y conocer a este famoso portero el Guillermo Ochoa ah Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa es el camarada mío compadre el otro que hemos asignado juntos águila eh cuál sería tu carro que tú quisieras tener eh para salir todos los días para salir todos los días muy bueno fíjate yo le pido un carrito normal no le pido un carro de lujo todavía tiene que dar un bochito un carrito normalito que bienvenido y que después ya me empiece a ayudar a como él tengas pensado así es águila pues de la abundancia va a venir ahí va a sufrir águila eh pues seguimos aquí con esta entrevista verdad recapitulando reconsiderando las bondades que yo he sido contigo lo bueno verdad eh hoy en día águila tú tienes animales mascota en tu casa si tengo un perrito y un perico un perico verde si hasta ahorita te hablo no madurado si y hable el perico si te habla quiere decir que no ha madurado entonces no no ha madurado y cuáles son las palabras que el perico dice pues me menciona mucho mi nombre no lo voy a decir menciona mucho mi nombre como quisiéramos saber cómo grita el perico tu nombre no voy a mencionar no voy a table encuentra mi nombre pero grita mi nombre en el puerto cuando no le doy comida pero como cómo mas o menos lo puede decir algo así Sí se enoja el perico o no? se enoja porque no le de comida se agarra a renegar oye Jose, hoy en dia te encuentras estudiando trabajas águila águila de guatemala de guamuchil de guatemala fue cuando fuimos alla hoy te encuentras estudiando pues ya no estudio, no mas trabajo fueron trabajitos y me va muy bien y el águila de guamuchil sabemos pues obviamente se le da por todo lo que el maneja se ve que si le va muy bien en esta area de como youtuber hasta que año estudio el águila? pues fíjate que iba a pasar segundo de prepa pero ya decidí, ya no estudia dije que me fue a trabajar para sacar adelante a mi familia ellos ya me subieron mucho ahora me toca a mi apoyarlos a ellos y empece a trabajar y cada vez que agarro dinero se los doy a mi amado para que ella ya me mantuvo mucho ahora me toca a mi mantenerlo. Pero lo subieron mucho arriba a la casa porque no lo aguanto a donde lo subieron? pues me tenia amarrada, no cierto no, no todo bien esta muy bien, muy buenos pensamientos del águila que ahora piensa mantener a su familia que le diras tu águila a tus seguidores que no trabajan, que no estudian que no hacen nada pues que hagan algo, que hagan algo por su vida porque no todo el tiempo van a estar ahí tienen que hacer algo para que ganen sus propiedades muy bien águila pues estas son las palabras de hoy en día que nos encontramos con la familia va a estar en esta entrevista por saberlo todo el mundo hasta todos los seguidores que te van a ver nos despedimos con la mas cordial deseo que la pases bonito, felices fiestas feliz año que le deseas tu a tus seguidores pues que tengan un feliz año nuevo que estén de grandes visiones y que sigan mi canal y sigan viendo los contenidos y que busquen a Dios y que busquen a Dios sobre todo ya que se estan poniendo la cosa fea el covid sigue todavía cuídense mucho y pues vamos a estar ahí dándole ganas para seguir estar yéndole diversión a la familia a mis amigos a los que no son mis amigos pero siguen también que ya son parte de la familia asi es bueno pues esto es nuestro corto hablar y esta fue una entrevista con el águila de...